Saludos y sean bienvenidos a esta nueva exposición. Este grupo está compuesto por Ana Magdiel Matos, Rafaelín Rodríguez y José Francisco Terrero. Y les vamos a estar hablando acerca de la recreación durante los conceptos o estabilidades, tiempo libre u ocio. Antes de enfocarnos debemos comprender qué denominación tiene cada concepto. Por lo que puedo decir que ambos términos tienen una peculiaridad pero a la vez se hacen diferentes. La peculiaridad es que el tiempo libre es un estado en el que las personas hacen actividades personales. Pero en cuanto a lo diferente, dichas acciones demandan de que es libre causar ocupación y desocuparse durante un tiempo limitado. Es decir, podemos estar trabajando y dentro del trabajo tenemos una hora o un tiempo de relajación. Este tiempo debe ser reconocido por toda la empresa donde laboras y está establecido como un tiempo en el que te desocupas para realizar los objetivos de ese tiempo. Es decir, si hablamos de comer, merendar o algo que tenga que ver con alguna acción denominada. Ahora bien, cuando hablamos del ocio es un momento no muy corto en el que te dejas de estar en un tiempo límite minoritario. Esto quiere decir, no menos de meses a años. El tiempo que pasa, o sea, lo estableces tú y las acciones que vas a hacer. Es más bien el tiempo en el que realiza las cosas que a ti te divierten y no está concebido por la empresa o el lugar donde laboras. Este tiempo demanda más de tus deseos por la diversión, placer y por los viajes a distancia. A esto lo puedo llamar como tiempo de placeres personales. Aquí se involucran viajes, irse de vacaciones a algún país o algún lugar que te guste. O también se puede decir que es el tiempo en el que no trabajas o no laboras para ninguna empresa o lugar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Francisco Guerrero y les estaré explicando brevemente acerca de la recreación, tiempo libre y ocio en la cultura occidental. Antes de empezar directamente me gustaría compartir con ustedes un breve texto que leí que decía que estos tres términos tienen algo en común, que entre ellos buscan la facilitar, la meditación y la recreación. No obstante, también tienen su diferencia como por ejemplo el tiempo libre. El tiempo libre se entiende en aquel tiempo comprendido entre el espacio de un trabajo, como por ejemplo cuando no estamos haciendo nada. Sin embargo, la recreación es un poco más organizada, ya que este es un tiempo en el cual lo podemos utilizar para hacer actividades recreativas como son los juegos, los deportes, etc. En la cultura occidental esto se ha venido trabajando desde el tipo muy remoto, ya que estas personas en el occidente se caracterizan bien por realizar actividades físicas, lúdicas que permiten la recreación. Como por ejemplo, cuando ellos hacían una pieza que invitaban al emperador, ellos lo hacían con fines de que es de disfrutar y descansar. También en esos momentos se les daba un día de descanso a los trabajadores y a los esclavos. Ese día no se trabajaba, sino que simplemente se iba a una actividad a observar aquellas cosas que allí se hacían con la finalidad de recrearse y estar en paz ese día. Muchas gracias. En la cultura occidental el mencionar estos tres conceptos de ocio, recreación y tiempo libre es como estar mencionando juegos, actividades deportivas, viajes, etc. Y esto quiere decir que a las personas que le llaman a la atención uno o varios deportes, las fiestas, las películas, en fin, cualquier actividad involuntaria que no implique una responsabilidad, pues ellos la aprovechan, aprovechan su tiempo libre para realizarla y de esa manera influyen estos tres factores de ocio, recreación y tiempo libre en la cultura occidental. ¡Gracias!